Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo las recompensas de FUT Champions únicamente porque solo vamos a abrir los rojitos ya que los sobres habrá que guardarlos para cuando haya evento así va a ser tanto en la cuenta de Edu como en mi cuenta debido a que no tiene sentido abrirse ahorita, aparte de que los sobres están baratos, las medias y todo pues no vale la pena, es mejor esperar un evento y ver, tocar la suerte, a ver si nos toca algo más tocho ahorita 3, hay buen equipo de la semana, está Pogba, está Saint Maximine que es el que yo quiero en mi cuenta hay cosas muy muy interesantes honestamente, así que vamos a probar suerte son 6 rojitos de los cuales vamos a seleccionar 2, esperemos sea algún rojito interesante Guau, Gudiño aquí, Seferovic vamos a cogerlo por media pero igual este es para mejora y el otro rojito, bueno, ah no, la verdad no, le iba a decir, es de los mejores, del tercer mejor en cuanto a media del equipo pero esta carta es que es inutilizable, la verdad, es 100% SBC, tiene 4 a 4, si tuviera más ritmo sería buena carta, la verdad porque en cuanto a estas no está tan mal, pero se queda muy mal la carta, honestamente se queda muy mal así que bueno gente, estos son rojitos de Edu, mala suerte, sí, la verdad sí, así que vamos a mi cuenta a ver si yo tengo un poco mejor de suerte, bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta así que vamos a abrir mis recompensas de orito 1, vamos a ver que nos toca aquí tenemos más selecciones ya que son 4 por pick, aparte de eso esta semana hay player picks plus así se llama creo, así que como vais ganando partidos te pueden salir más rojitos eso es bueno porque hay buen equipo, la verdad, yo quiero maximil, esa es mi meta porque me viene brutal en el equipo, bueno, Pulisic, eh, Pulisic, es de lo mejorcito no es una carta especialmente que me llame la atención, pero es de lo mejor que hay este tenía 5 de skills, ah no, el Jonuzzi creo que años pasados tenía 5 de skills pero este Pulisic es de lo mejor que hay, la verdad, así que tampoco es lo más meta del juego teniendo en cuenta que había un Pulisic de los objetivos que tenía más media pero Mike Mann, ay, ¿por qué no los combinaron? y era francés de la Premier League me sacó un francés, media 86, me tocó una de la Premier League, media 84 los combinaba, daba media 85, Premier League, francés, Maximil o Pogba pero no, pero no, mala suerte la verdad, yo quería a Maximil con todo igual yo creo que tal vez me vaya a comprar al Maximil, no lo sé habrá que probarlo también, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like, comenten si no estoy pareciendo más videos no olviden de seguirme en Twitter e Instagram que están en la descripción y hasta la próxima ya sabéis, 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 ya